Chuuu 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 Qué buena que es Hasta luego Vamos Chuuu 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 Tranqui, tranqui, voy 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 Chuuu 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 Madre mía, no será esta la mejor jugada, no? Chuuu Madre mía, que jugada aquí para reventar la partida Chuuu No, no se puede ir ahora aquí Chuuu 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 Corre la litera Chuu 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 Duelo por equipos Bajamos los dos Hay un tío ahí, ¿no? ¿Me he echado? Si El ataque que me mata y todo Atentos, ¿eh? ¡Uh! No puedo, tío Hola, me llamo Juanito Madre mía, me lo roba Me llamo Me llamo Me llamo Hasta luego Me llamo ¿Les estoy haciendo un señor mareo a esta gente? No se han ido todos, tío No me llamo Me llamo No me llamo Uy, que susto Ay, 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 ay Tranquilos, 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 no se que me estas disparando pero... Tranqui, tranqui, tranqui Prens TAB Tu cagabas El Pyzor te sigue ahí viendo Besao Avión espía, enemigo en camino No, 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 no. No sabe. Creo que es mala. Aquí piensa el de lo que intenta matar por favor asesinado. No importa en mi cuello. Atentos al asesinato, eh. Atentos. Ah, pues no. Increíble el espalante. ¡Sacaba, saco, saco! ¡Sacaba! 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 Va a no venir por aquí. ¡Está pasando! ¡Si! Ha cambiado de respawn como yo quería. ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cabavera! ¡Que susto! ¡Derecha! 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 ¡Aquí! ¡ Y me va! ¡Derecha! ¡Que me va. ¡Derecha! ¡D ADAM! ¡Dialuego! El enemigo lanza un ataque con una... ¡Madre mía, chaval! ¡Pero qué clase de partida es esto! ¡Bueno, bueno! Joder, casi me muero ¡Buah! ¡Qué partidaza! ¡Mira, soy yo, soy yo! Ahí casi me matan, tío Es que ha sido increíble, esta partida ha sido espectacular Otra vez No veo con tanto humo, tío No veo con tanto humo, tío No veo con tanto humo No veo con tanto humo No veo con tanto humo ¡Vamos! 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 Tengo UvSAT, eh ¡Vamos! Se va a acabar la partida como no tomamos B, eh UvSAT ¡Cuperante! ¡Gracias! ¡Tenemos un ataque muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Fijaos, tío, si tu eres encima... ¡Qué gana Sendex, tío! ¡Qué mala suerte! Casi me matan por eso. ¡Qué gana! Yo no me metí, ¿eh? Yo no me metí, ¿eh? No me metí, ¿qué pasó? ¡Qué gana! ¡No me metí! ¡En nuestra casa! ¡En la 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 casa! ¡Muerto! ¡Muerto el de Bravo! ¡En la casa! ¡Elícopter Hostile! ¡Va liado! ¡En la casa! ¡Vamos! ¡Atención! ¡En camino! Tengo un disparo. Tengo un disparo. Tengo un disparo. ¡Gracias! ¡Gracias! No es por nada, pero la MAC es la mejor arma del juego MAC entre mía